¡Hola! Estás viendo el canal Éxitos para Niños. Si te gusta, no olvides compartir y darle en Me Gusta. En Australia le dieron golosinas a un gris koala. Koala, 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 pero este koala no quería comerlos ¿Por qué prefería hojas de eucalipto? Koala, 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 ei chicos pregunta ¿Qué es eso tan raro? Uh, uh, dulces de eucalipto Solo como estas hojas Coalala, 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 coalala No podían creerlo después de tanto esfuerzo Corren a la tienda a buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Trenas, golosinas, mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a un calito! Coalala, 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 coalala Ahora este Coala quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 Coalala Coalala, 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 Coalala Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla Un amigo con quien poder bailar es muy fácil si pruebas a intentar Genial, tantas risas, noches que recordar vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici y tu casco corre al parque de detrás dale más sin parar que bien lo vas a pasar Con tu bici y tu casco corre al parque de detrás dale más sin parar que bien lo vas a pasar Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla Un amigo con quien poder jugar vamos fuera juntos a disfrutar Genial, tantas risas, noches que recordar vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici y tu casco corre al parque de detrás dale más sin parar que bien lo vas a pasar Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla Sabes bien que todos necesitamos un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así no es tan complicado abrirse con alguien que nunca te falla El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión Puf, 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 puf Agua salada en el primer vagón Peces, cangrejos, pulpo y un delfín Y en el segundo viento, arena y sol Y en el segundo viento, arena y sol Cebra, elefante, jirafa y león Cebra, elefante, jirafa y león El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Puf, puf, puf Chuchu Muchas plantas trae el tercer vagón Monos, tigres y una araña va también El cuarto vagón parece el más normal Ovejas y pollos gritan sin parar Ovejas y pollos gritan sin parar El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión El tren de animales rebosa sorpresas un transporte mágico que espera que montes en él El tren de animales tantas criaturas y cada vagón que esconde aún más diversión Por favor y gracias, lo siento y buenos días Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Buenos días, buenos días Buenos días para empezar bien Hola a tus amigos y a los demás Buenos días Esas frases mágicas al comenzar Repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Verás su sonrisa si dices lo siento Y también gracias hasta luego y nos vemos Esas frases mágicas al comenzar Repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Si aparece un extraño no debes abrir Dile mami no está en casa así que tú te debes ir Si mami no está en casa así que tú te debes ir Si mami no está en casa no le abras a nadie Adiós don extraño que no te vuelva a ver Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres Eso no es verdad, no tomes sus golosinas Si alguien va y te dice que es amigo de tus padres No te creas nada, vuelve con tu mami Un extraño puede ser un peligro Si un extraño se te acerca ahora de salir pitando Si aparece un extraño no debes abrir Si mami no está en casa no le abras a nadie Adiós don extraño que no te vuelva a ver Si mami no está en casa no le abras a nadie Adiós don extraño que no te vuelva a ver Todos los lobos esconden sus dientes Vuelve con tus padres, busca tu familia Un extraño puede ser un peligro Si un extraño se te acerca ahora de salir pitando Si aparece un extraño no debes abrir Dile mami no está en casa así que tú te debes ir Si mami no está en casa no le abras a nadie Si mami no está en casa no le abras a nadie Adiós don extraño que no te vuelva a ver Si mami no está en casa no le abras a nadie Adiós don extraño que no te vuelva a ver Dulces 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 dul loca, soy una mosca muy golosa dulces, por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulces, por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulces, 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 soy una mosca muy golosa dulces, soy una mosca muy golosa dulces, comiendo las migas me lleno las tripas, Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces Dolces, dulces, 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 dulces tres ¡Volando! ¡Volando! ¡Aquí te ha caído tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! Soy una mosca muy golosa, dulces tres Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy golosa dulcesces Dolces, dulces, dulces, dulces procesos Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Bailando, bailando, bailando En los campos bailan las flores Balanceándose ambos lados de buena mañana Siempre tan encantadoras, así somos las flores Ofreciéndote colores, con el sol contentas Bailar junto a tus amigos es tan divertido Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando El sol brilla en el cielo, seguimos bailando Jugando con los colores, vuelan mariposas Huele tan bien en los campos, qué suerte tenemos Ven y huele estas flores, bailad con nosotras Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando Niños, venid con nosotras y empezad bailando Unos pasos muy sencillos y algo de práctica Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo Con las flores todo el día bailando en los campos Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando Un, dos, tres, un, dos, tres y otras saltando Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar A la disco de la escuela Todos vienen tan contentos A la disco de la escuela Vamos todos a bailar Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar Vamos juntos todos a bailar Los más peques también bailan Las niñas y niños juntos Los más peques también bailan En la disco hoy Baila, 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 vamos a bailar Bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar, vamos juntos todos a bailar Hasta los juguetes bailan, los robots y dinosaurios Miren qué movimientos, vaya fiesta más genial Baila, 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 vamos a bailar, bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar, vamos juntos todos a bailar Baila, 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 vamos a bailar, bailamos con nuestro oso, bailamos con nuestro oso Baila, 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 vamos a bailar, vaya fiesta más genial